Tres intervenciones, ocho por ocho O sea, tres intervenciones Tres intervenciones, ocho por ocho, ¿vale? ¿Tiene pieza? Piro ¡Piro! ¡Piro! ¡Shh! ¡Ocho por ocho, eh! ¡Ocho por ocho, tres intervenciones! ¡Chut! ¡Chut! ¡Familia, déjeme! ¡Vale, rapera, eh! ¡Tres, dos, tres! ¡Tiempo! ¡Esta la hago por los míos, eh! ¡Luces azules significan peligro! ¡Eh, loco! ¡Atento, mago! ¡Por eso, guapo! ¡Si bien lo hago, amago a los ronaldiños! ¡Atento, primo! ¡Eh! ¡Que no en el campo me siento tranquilo! ¡Fíjate si estoy tocado! ¡Que vivo en invierno aunque no haga frío! Hermano, el hijo del boli nació mal Y yo me cago en la policía nacional Tengo un bolígrafo con el bolígrafo Desde un epígrafo y dentro de mi tumba Las palabras no existen, retumban más Yo tan solo retumbo en tumbas de freestyle ¡Que me retumbo en el cerebro porque soy tolai! Porque no me entiendo y cuando me entiendo Entiendo que lo que quiero es Vivir en este mundo sin vivir mal ¡Ey! ¡Esa balza duraba 30 segundos! ¡Ey! 3, 2, 1, tiempo Yo te explico las cosas Nunca me casaré porque odio las esposas Yo te explico loco, odio a Franco pero me flipan las cosas Me llamo en la odia, yo vivo en mi exodia Atento loco, que tú eres una mierda broda Soy una mierda pero al menos no doy pena Y seguro que si me abran las voces no serán sirenas Así que hermano, no les haré caso y me darán pena Tanta mierda en el cerebro que no hay ni que me entienda Me entiendo cuando voy a contiendas en la tienda Y es normal que aprendas y prendo el que se la prendas Hermano, yo soy el Mendel Prenda Fumada tremenda Tres leyendas que dan en el canto ¿Cuáles van serás? Atento, te mientas el trecho Por eso te hago daño en el trecho Lo idónico, que el lado creativo Siempre sea el lado derecho Sí, sí Sí, sí Hermano, estamos viviendo en un mundo de mierda En el que los de derecha dan derechazos a la izquierda ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Encerrado en este cerebro, viendo a todo el mundo en un cetro Me cago en el rey y me cagaré en el infierno Porque el día que yo llegue se apagará el infierno ¡Yeah! ¡Eso, arriba! ¡Eplica, Eplica! ¡Madre mía! ¡Supimos, vamos para acá! ¡Estamos muy laleados! ¡Un poco para allá! ¡Hacemos hueco por allí! ¡Chut, chut, chut! ¡Buenas tardes, señores! ¡Señoras! ¡Buenas tardes! ¿Esto es algún evento organizado? Sí ¿Pueden enseñar la autorización, por favor? Ah, es igual tal organizado Estamos rapeando, co Estamos hablando con ritmo ¿Por qué nos tienen que echar, co? No sé, no sé No sé, no sé 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 A mi derecha a Piro, a mi izquierda, Ander En 3, 2, 1 Se la lleva Piro muchísimo río para la organización de la ruta No sé No sé